La comunidad apostólica Servidores del Servidor se prepara para celebrar la fiesta del Santo Padre Pío. Esta comunidad ha venido desde hace muchos años trabajando en la labor social con los más necesitados en Ocaña. Los jóvenes que hacen parte de esta comunidad llevan el ejemplo del Padre Pío. El ejemplo que nosotros tomamos de Padre Pío lo contemplamos de varias formas. Primero, ante todo, que la oración la entrega a los más necesitados y un acompañamiento a esas personas que necesitan de esa presencia de Dios. Es encontrar a un Jesús distinto, por decirlo de alguna manera, un Jesús en salida, como lo pide el Papa Francisco, en una iglesia en salida, en misión. Nosotros no solamente nos quedamos haciendo la oración, sino que esa oración la hacemos obra y esa obra la hacemos vida a través de los comedores, de los distintos patios de servicio, de las distintas misiones, de las distintas formaciones que se hacen a través de Servidores del Servidor. La comunidad apostólica Servidores del Servidor invita a la comunidad a participar de la fiesta patronal este lunes 23 de septiembre en la Parroquia María Inmaculada Concepción, en la Ciudad de la Nord.